Bueno, dime, ¿por qué estás aquí? Mi novio me ha puesto los cuernos. ¡Qué cabrón! Pero quiero perdonarle. Muy encomiable por tu parte. La cuestión es que hace unos años también me puso los cuernos, ¿sabes? Vaya. Y yo me vengué liándome con su hermano. ¡Toma! Total, que vimos que la relación no iba a ningún sitio. ¡No me digas! Así que lo dejé todo y me fui a vivir a Australia. ¡Joder! Yo cuando me deprimo voy al Primark. Perdona, continúa. Allí conocí a un surfero. Que la verdad, estaba súper bueno. Y durante unos meses muy bien, pero la relación era solo física, ¿sabes? Eso no iba a ningún lado. Claro. Y yo seguía echando de menos a mi ex. Claro. Así que volví y me entero de que se va a casar. ¡No! Ese mismo día. ¡No! Así que entro y paro la boda. ¡No! Y él decide venirse conmigo. ¿Qué dices? Pero creo que ahora está quedando con ella. ¡No me jodas! Y no sé qué hacer. ¿Qué hago? ¡Terminar la historia! No es una historia, es mi vida, por eso estoy aquí. Ah, claro que soy tu psicóloga. Perdona, perdona. Es que la historia era muy... ¿Sabes? Perdona, perdona.